¿Imaginaste un país en el que los juicios no quedan en papeles? Un país en el que los jueces escuchen tu voz y en el que los papeleos no puedan ser excusa para dilatar procesos. Gracias a tu mandato, el Consejo de la Judicatura continúa fortaleciendo la justicia. Impulsamos la oralidad procesal. Porque con juicios orales, la justicia es más ágil y eficiente. Consejo de la Judicatura. Hacemos de la justicia una práctica diaria. Gracias.